Hola, buenas tardes, os quiero presentar en este pequeño capítulo lo que son las cremas GIMSKIN, son unas cremas que hemos creado especialmente dentro del método IOIM cremas que tienen diferentes objetivos, aquí tenemos la adrenante anticelulítica reductora que lleva plantas naturales y como es la centella asiática y vitamina E con el objetivo de ayudarnos a recuperar la homeostasis de la piel y al mismo tiempo hacer el adrenante anticelulítico reductor para drenar o para zonas hinchadas que tenemos del organismo al mismo tiempo le hemos añadido algas y sales marinas un producto muy importante que tenemos es reafirmante corporal crema corporal con centella asiática, algas marinas y plantas adaptógenas para mantener el equilibrio de tu piel y como reafirmante corporal, esto es para cualquier persona que quiera reafirmar su piel porque tiene un poco de caída para darle otra vez firmeza y después tenemos el GIMSKIN que es un regenerador facial para zonas delicadas con mucho más principio activo y con lo que se llama la manteca de carité y la rosa mosqueta al mismo tiempo lleva lo que son las plantas adaptógenas y las sales marinas aquí tenéis estos tres productos fantásticos a unos precios realmente increíbles esto lo podéis encontrar en yoim con y y con m yoim.eu el teléfono es el 673-366528 o si queréis por email info arroba yoim.eu o bien en los muchísimos centros que hay alrededor de todas las zonas donde tienen los productos en distribución de Yoim Diet y de Yoim muchas gracias y Gracias por ver el video.